¿Qué es lo que se ha hecho en el rol automotriz? Las mejores, ¿no? Muy buen curso, muy buen diplomado, uno de los mejores que llevo. Por ejemplo, el tema de seguridad me parece muy importante porque sí, o sea, pasamos por alto muchas cosas y lo peor de todo es que está todo normado. Y manejo de motivación hacia el personal, la metodología de las 5 S que también es muy importante, ¿no? En el día a día, en el trabajo del personal, como personal y también como grupo de trabajo, ¿no? El sector automotriz se ha quedado como congelado. Bueno, he visto que acá tienen asesores de servicio, un curso de asesores de servicio que me parece muy bueno porque el asesor de servicio, por ejemplo, es la imagen de la empresa. Y hay muchos asesores de servicio que no tienen capacitación, no saben, hay mucho de, hay que usar mucho de la psicología, tener mucho tino, manejar ciertas conductas, ciertos parámetros de comportamiento, ¿no? Que no se tienen, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de gestión de taller, claro, o sea, se ve en el diplomado que he llevado, por ejemplo, se ven muchas cosas, muchos temas importantes que no se tocan de a fondo. Yo soy ingeniero de automotriz y profesión y en la carrera nos tocó muchos puntos de lo que hemos tocado acá, por ejemplo, ¿no?